Afrontemos juntos una experiencia culinaria única. Comenzamos con la preparación, picando una cebolla morada. En una sartén, añade un chorrito de aceite de oliva y luego agrega la cebolla junto con dos dientes de ajo picados. Remueve bien y deja que se dore. Mientras tanto, pela dos patatas y cortalas en trozos más pequeños. Haz lo mismo con un tomate. No te olvides de los 300 gramos de filete de pollo. También necesitamos picarlo. Ahora, añade a la sartén la patata, el pollo y el tomate. Es hora de sazonar al gusto con sal, pimienta negra, pimentón y hierbas finas. Remueve bien para incorporar los sabores. Deja cocinar, removiendo siempre que sea necesario. Música Música En este momento, añadimos 200 gramos de nata. Una pizca de nuez moscada le dará un toque más cálido y distintivo a la preparación. Finalizamos con un toque de perejil y cebollino. Deja cocinar un poco más. ¡Listo! Tenemos un guiso sencillo de pollo con patatas, pero con un sabor único. Esperamos que esta receta haya despertado tu curiosidad y apetito. Si te ha gustado, no olvides darle un pulgar arriba e inscribirte en el canal. Estamos deseando volver a verte mañana para otra deliciosa aventura culinaria. Hasta entonces.